El 22 de marzo comenzó el mes del compostaje. Hasta el 22 de abril se va a celebrar este mes con distintas actividades y hoy estamos con dos gestores, dos impulsores de estas actividades, en este caso Mario Parodi de Santa Fe y Juan Pablo Terán de Tucumán. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. También por allá, por sus lugares. Bueno, me alegro mucho de estar compartiendo estos minutitos con ustedes para que nos cuenten qué es el mes del compostaje, Mario. Es una celebración, primero es eso, donde todo el mundo está invitado a celebrarlo. Comenzó como algo fortuito en un taller de huella ecológica hace varios años atrás, en Funes, en provincia de Santa Fe, donde había mucha actividad, toda de temática, digamos, ambiental, pero había que elegir una que sea la que arranque el tema. Entonces dijimos, bueno, compostar es el primer y gran paso. Y bueno, y el segundo año se sumó más gente, el tercero una feria y se transformó en una celebración. Y después atarlo a las fechas fue una cuestión estratégica también, que comienza el 22 de marzo, el lunes que viene, el Día Mundial del Agua, y que termina el Día Mundial de la Tierra, bueno, tiene un significado no muy profundo, pero sí muy fuerte. Un mes del compostaje que, digamos, se está impulsando a nivel nacional. Y en este caso Juan Pablo es referente del NOA, Juan. ¿Cómo están trabajando en esta región particularmente? Esto es referente del medio mucho. Más que nada, yo lo que, como me defino es, soy el agitador para que nos juntemos a celebrar. Y entonces, a partir de ahí, que solicito que Tucumán sea sede del mes del compostaje. Y en esta agitación se prendió después Salta, después Jujuy, La Rioja, que está fuertísimo, y Catamarca. Y ya que estamos juntos, estamos también por armar un proyecto o una idea de trabajo conjunta para poder seguir con estas actividades en el largo plazo. ¿Qué es el compostaje? ¿De qué hablamos cuando hablamos de compostaje? Primero hay que hacer una salvedad, digamos. Estamos hablando de algo que es un invento de nuestra especie, que es la basura. Segundo es, bueno, hagámonos cargo de ese invento, de ese mal invento. Cuando uno ve los ítems que conforman la basura de la sociedad, ya sea Tucumán, Santa Fe, La Rioja, o Nueva York, por decir algo. Mucho es orgánico, mucho es plástico, papel, cartón, vidrio, aluminio, bueno, apósitos femeninos, pañales. Hay muchísimos ítems. Pero cuando podemos saber que la mitad de toda esa basura que conforman lo cotidiano, que la mitad se puede transformar, primero reducir, después transformar, entre otras cosas, en abono, o sea, en alimento, bueno, empezamos a decir, bueno, hablar de compostaje es hablar de un paradigma necesariamente a reflotar, a recrear, a trabajar, y bueno, y es un poco el resultado, porque un mes, ¿no? Compostar es algo que es muy sencillo, además. Es de muy poco trabajo, por supuesto que hay lugares y hay localidades que a lo mejor necesitan de mayor trabajo en lo que es ese proceso que es el compostaje. Pero bueno, no estamos hablando de algo que uno requiera un conocimiento profundo y es lo que siempre decimos, al menos en esta parte, o sea, es la única actividad cotidiana que cada persona en el planeta puede realizar con muy poquito conocimiento. Y que el resultado es contundente, realmente es contundente. Hablar de la mitad, de lo que sea, es mucho. Y acá estamos hablando, a veces uno cuando tiene que graficarlo, dice, si todo el mundo hiciera compostaje en un metrito cuadrado en su casa, la cantidad de camiones que van a relleno sanitario sería la mitad. Cuando uno lo lleva a hablar en términos de camiones y de, no de emisiones, de emisiones de dióxido, de cuestiones técnicas. Cuando uno lo lleva a lo terrenal, decís, bueno, realmente es mucho el dinero que uno se ahorra. En Rosario, por ejemplo, les cuento. Sí. Rosario tiene por día del impuesto de sus ciudadanos, novecientos mil pesos que pagan por día para enterrar basura. Y uno dice, sacando una cuenta rápida, si todo rosarino hiciera compostaje, esos novecientos mil pesos se transformarían en cuatrocientos mil. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué podría hacer con ese dinero que ya está dentro de un presupuesto? Y cuando hablamos de quinientos mil pesos por día, es muchísimo. Y eso que estamos hablando solamente de dinero, o sea, no está el tema de toda la creación de oportunidades y de la minimización del impacto y de emisiones y de todo ese daño colateral que es la no práctica del compostaje. Así que bueno, es algo bastante diverso, profundo, que atraviesa muchísimas áreas, sobre todo desde gobiernos. Y bueno, y acá estamos, ¿no? Juan Pablo, ¿cómo se trabaja el tema de la conciencia, la conciencia individual y la conciencia colectiva a la hora de impulsar estas acciones que tienen que ver un poco con la responsabilidad, ¿no? Empieza por nuestra casa y termina teniendo un impacto social grandísimo. ¿Cómo se trabaja esa conciencia, esa generación de conciencia? El proceso de compostaje es un proceso súper sencillo en el que dentro de un espacio cualquiera puede ser un cajón de manzana, que es como hacen en La Rioja, o un cajón que uno se construya, o un pozo en la tierra. Uno agrega elementos orgánicos que son degradables y hay ciertos microorganismos que hacen su trabajo. Ese trabajo es descomponer ese material y transformarlo de nuevo en lo que era en un principio que es abono, tierra fértil o humo. Entonces, ¿cómo se hace para generar conciencia? Para mí lo más simple es contar que esto es posible, que no requiere más que la acción concreta de hacerlo, cambiar un modo de disponer del elemento orgánico que está generando cada individuo, en vez de disponerlo todo junto en un lugar, ir separando y poner el orgánico dentro del compost y todo lo demás separado para que eso pueda ser materia prima para ser utilizada en otra, como fuente de trabajo, como decía Mario, o como un elemento creativo. ¿Cómo se genera conciencia? Y la respuesta es un poco compleja porque en realidad yo creo que la conciencia no se la genera, sino cada uno se la despierta, porque la conciencia es algo que está disponible para todos y está dentro de cada uno. Creo que la forma de transmitirlo es hacerlo. Nosotros en la fundación de la que soy presidente, que es la Fundación Unir Recursos, lo que hacemos es llevar adelante cada uno de nosotros las actividades que proponemos. Entonces, en casa tenemos composteras y hacemos composteras y enseñamos a las personas a hacer sus composteras y entonces como uno ve que el proceso es simple, entonces lo puede transmitir de forma simple y la persona lo toma y al tomar eso, al educarse, al entender que es un proceso magníficamente sencillo, esa conciencia se revela y una vez que ya está esa conciencia viva, entonces empiezan a aparecer los pasos que siguen, que es tener un alimento sano, con las semillas que uno pueda conseguir, separar, reducir y todo lo que tiene que ver con un proceso de sustentabilidad, en el cual para que toda la práctica de los seres humanos sea sustentable, es necesario que nos sumemos todos y cada uno a estas actividades que son de responsabilidad básicamente. Bien. Y que es una actividad que puede hacerse en cualquier tipo de espacio, ¿no? En casas con patio o también en espacios más reducidos como departamentos y eso, ¿no? Totalmente. Nosotros vivimos con mi señor en un departamento que no tenemos jardín y tenemos dos tipos de composteras. Entonces, lo que sí es necesario, digamos, es lo que voy a decir, en cualquier lugar, y hay una pequeña salvedad, el lugar tiene que ser aireado y con un poco de luz. Si el lugar no tiene luz o no es aireado, el proceso de compostaje tiene sus pequeñas complicaciones, no es imposible, pero sí tiene unas pequeñas, pequeños cuidados que hay que tener en cuenta, pero en líneas generales sí se puede compostar en casi cualquier lado. Y, Mario, ¿con qué, digamos, con qué tipo de residuos se hace el compostaje? ¿Qué es lo que tenemos que separar del resto de la basura? Bueno, pensemos en cómo nos movemos desde que nos levantamos. Generalmente preparamos la yerba, el mate, lo vamos limpiando y ya tenemos el primer residuo que la compostera espera y le da la bienvenida, que es la yerba. Después, bueno, cáscaras de huevo, de frutas. Estoy pensando en una frase que dijo Juan Pablo, que es muy importante, eso de empezar a relacionarlo con otros hábitos saludables, como es la alimentación. Cuanto más saludable es la alimentación, la compostera más va a trabajar y vamos a estar creando una circularidad más que saludable para nuestro entorno, para nosotros y para todo nuestro entorno. Lo que podemos volcar es lo que consumimos. Después, bueno, está el tema de los envases, que obviamente no, lo que es plástico, lo que es cartón, aunque el cartón, si uno lo tritura y no tiene ningún químico y tiene pensado ese compostaje, transformarlo en alimento, bueno, es aceptado. El Rolisec con aceite, si no tiene mucho aceite va, o sea, hay muchas variantes. Lo importante es empezar a darle ese valor al hecho del desecho. Nosotros le damos muchísimo valor a cómo extraemos, cómo producimos, cómo comercializamos, cómo distribuimos lo que consumimos, pero no le dimos valor en los últimos 20, 30 años, 40, a cómo desechamos. Ese quinto punto es el que toda la ciudadanía y los pueblos tienen que darle valor. ¿Y cómo se le da valor? Bueno, entendiendo que el compostaje, más allá de que es un proceso individual, familiar, también es muy importante llevarlo al ámbito de la ciudadanía, del barrio, de la región. Uno escucha hablar de economía circular. Bueno, estamos hablando de compostaje cuando hablamos de economía circular. Juan Pablo, ¿qué rol tiene el Estado a la hora de pensar en implementar estas prácticas a un nivel comunitario? El Estado me parece que tiene un rol que es súper importante, no sólo a través de las políticas públicas que podrían implementar, sino también a través de la universidad, que es donde se empiezan a gestar los planes de educación, las alianzas, las formaciones, y planificar acciones concretas. No tanto un plan divino, sino decir, estos son los pasos que vamos a seguir y los seguimos y los sostenemos. Y los vamos mejorando también. ¿Cómo puede hacer la gente que esté interesada en participar de estas actividades? ¿A dónde tiene que contactarse o ingresar? Hay dos perfiles en Instagram y en Facebook que se llaman igual. Mes del compostaje es la organización nacional y Mes del compost NOA es la organización regional, del NOA que en realidad se llama Norte Grande porque incluye a La Rioja. Ahí se enteran de todas las actividades, ahí van a estar las grillas y van a estar los enlaces para que participen de las actividades que sean virtuales y los requisitos para las que son presenciales. Entonces, quienes estén interesados pueden encontrar la grilla de actividades en las redes sociales de Mes del compostaje, en Instagram, Facebook, pueden seguirlos por ahí. Mario, Juan Pablo, ha sido un placer conversar con ustedes. Entonces, esperamos seguir en contacto para próximas actividades, para próximos meses. Ustedes saben que la Universidad Nacional de La Rioja siempre se está encargando de estos temas. Bueno, también con el aporte invaluable del ingeniero Jorge Bonavetti que siempre está también gestionando, impulsando y ayudándonos a tomar conciencia y accionar en todo lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente. Hasta la próxima. Chao.